de mi cuerpo brota la ceniza hacia el centro de mi pecho que me cobija como un volcán emerge el fuego que quema y en el torrente fluye bajo la hebra voy por tu espada como por un río color rubí que atraviesa cada latido en esta noche iluminando el camino quedarán tatuados los besos que nos dimos no 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 Ya no hay palabras, tu cuerpo sabe Que cuando siento tu boca, eso a mí me vuelve loca Y no respondo de mí Fuera de mí, fuera de ti, ya no hay palabras Tu cuerpo sabe que cuando siento tu boca, eso a mí me vuelve loca Y no respondo de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video